¿Acampar era tu gran idea? Me pregunto si el equipo del Cap tiene que dormir al aire libre. Un poco de fe, Hawkeye. Aquí hay más de lo que puedes ver. Estoy de acuerdo. Los Vengadores, dame el arma. ¡Cúbranme! ¿A y M? Hasta ahora no me encanta tu plan, Tony. Esto no es parte del plan. Ok, tendré que resolverlo sin tecnología. ¡Oh, oh! ¡Los servos! ¡Pierdo el control! Ahora me debes una, Stark. Ant-Man. Justo donde debías estar. ¿Encontramos a Ant-Man a propósito? ¡Es hora de encender el fuego! ¡No! ¡Y espero que no vuelvan! Tuvieron que arruinarlo. ¿Ves por qué él no me cae bien? Ni siquiera agradece tu ayuda. Hola, ahuyentamos a A y M. Con mis partículas, Pym, claro. Los dejaron escapar con una de las sustancias más peligrosas del mundo. ¡Fue culpa de él! ¡Fue culpa de él! ¡Fue culpa de él! ¡Suscríbete al canal!